En el Día Internacional de la Juventud, Cruz Roja Juventud quiere promover el voluntariado entre la población más joven, dando a conocer las numerosas posibilidades que tiene la organización para participar en actividades que permiten hacer algo por los demás de una forma activa y solidaria. Hemos estado en un campamento de verano de Cruz Roja Juventud, donde hemos podido conocer de primera mano la labor del voluntariado con niños y niñas y les hemos preguntado cómo es su experiencia. En Éxito Escolar estamos trabajando con niños que van un poquito mal en el colegio o así y pues no tienen, como mucha gente no tiene para poder ir a clases particulares y entonces nosotros les damos la ayuda que necesitan y el apoyo y luego jugamos con ellos, o sea, es muy bonito, me gusta mucho. Tú vas ahí pensando que vas a ayudarles, pero luego al final es que son ellos los que te ayudan a ti, o sea, te sientes muy bien. Es algo que es muy gratificante, la verdad. A mí me encanta. Son muchos los buenos momentos y las experiencias personales que produce el voluntariado, pero la mejor expresión la encontramos en la satisfacción de los niños y las niñas que participan en las actividades, en las cosas que comparten y que aprenden. Lo que más me gusta es ir a la piscina, que me lo paso bien jugando y, bueno, que hago muchos amigos y todas esas cosas. Aquí me apuntaron para que me divierta con otros niños y que hagan nuevos amigos. Nos enseñan a no pegar y respetar a los compañeros y levantar la mano antes de hablar. Que cuando mis amigos me hablan, los respeto y ellos me respetan a mí cuando yo les abro. Y es que el voluntariado en Cruz Roja Juventud, además de realizar una labor solidaria y de educación en valores, aporta mucho más. A mí me aporta magia. Me aporta mucha magia en mi vida y te hace sentir, es que te creces como persona, te hace sentirte bien. Te descubre nuevos mundos, te abre un montón de puertas. Este es el lugar perfecto. Luego también tenemos un montón de talleres, un montón de cursos. Yo animo a todo el mundo, tanto a los jóvenes como a los mayores, pero a los jóvenes sobre todo, que les va a encantar. Para mí es lo más bonito que me ha pasado en la vida, ser voluntaria en Cruz Roja. Más de 21.000 jóvenes de todo el país ya realizan voluntariado en Cruz Roja Juventud y colaboran con diferentes causas y proyectos para ayudar a niños, niñas y adolescentes a mejorar sus vidas. No te lo pienses, lánzate y haz voluntariado en Cruz Roja.